En el salón de protocolo de la Plaza de la Patria de Bayamo fueron recibidos los primeros 25 médicos gramenses provenientes de Brasil. Galenos muy jóvenes expresaron sus sentimientos de apego a las raíces y el orgullo de haber cumplido una misión internacionalista y regresar a la patria en medio de complejas situaciones provocadas por el nuevo presidente de esa nación. Yo estuve en el estado de Bahía, en el municipio de La Yedao, en la región sur de Bahía, en un municipio pobre, en una población carente, de pocos recursos. Era yo solo en ese municipio. Respondiendo por nuestra patria y poniendo en alto el nombre de nuestra carrera, que es la medicina, y que llevamos a todo el mundo. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, recibió junto a las autoridades gramenses al grupo de colaboradores de la salud que enalteció el nombre de Cuba durante el ejercicio de su profesión entre las comunidades brasileñas más necesitadas. Horas antes, el presidente del Parlamento cubano recorría varios objetivos económicos en la provincia. La zafra en Granma inició esta semana. Dos complejos azucareros, el Enidio Díaz, de Campechuela, y el Arquímedes Colina, en Bayamo, comenzaron prácticamente al unísono a producir azúcar. Hasta este último llegó el presidente de la Asamblea Nacional. En sus predios conversó con los trabajadores y se interesó por los indicadores de eficiencia, la disponibilidad de recursos para el corte mecanizado de la caña y las posibilidades reales de mantener molidas estables en el central único de la provincia que fabrica azúcar refino. Lazo y su comitiva recorrieron la destilería de Mabay, Consejo Popular donde está ubicada la industria azucarera, así como la fábrica de CO2 y conoció de los planes de producción de derivados. Aquí se fabrica una decena de productos, algunos de ellos destinados al consumo animal. El líder parlamentario recorrió algunas entidades del comercio y la gastronomía ubicadas en el céntrico Paseo Bayamés, entre ellos el Palacio del Dulce, con presencia estable de surtidos y reconocida calidad, el del pan, la casa del queso y uno de los mercados de la cadena ideal donde se expenden productos como la harina lacteada, la leche condensada, helado y otros. Esteban Lazo, en diálogo con los obreros, se preocupó por el salario, los sistemas de pago en el comercio, las cuentas por pagar y otros indicadores relacionados con la contabilidad y que no permiten la eficiencia de la empresa socialista. Finalmente, el recorrido incluyó una reunión del proceso de rendición de cuentas del delegado ante sus electores, proceso iniciado en el país recientemente. Aquí lo acompañó además Miriam Brito, secretaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular y en felicitó a la delegada de la Circuncricción 161 del Consejo Popular San Juan el Cristo, Francis García y a los electores por un encuentro de nuevo tipo donde se mostraron las soluciones colectivas a los problemas de la propia comunidad. Esto no hay ningún otro país en el mundo capaz de hacer esto. Solo se puede hacer esto cuando tenemos un pueblo tan grande como el pueblo que tenemos. Y cuando hemos tenido y nos educó un comandante en jefe como Fidel Castro. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.